Jeffrey, dime, esas acusaciones de tu otra cara a esa persona No, eso son mentiras, a mí me agarran en fragmento de delito y no me agarran ni celular ni nada Me dieron un pila de golpe y no me agarraron nada Pero dicen que tú utilizaste un cuchillo, Jeffrey No, supuestamente eso es mentira A mí no me agarraron nada, ni cuchillo, ni arma, ni nada A mí me agarran limpio y me dieron un pila de golpe y el celular no apareció Que no Yo no tengo nada, no, a mí me agarran pues nada, pues nada Yo estoy limpio, pues nada ¿Dónde su padre, Jeffrey? Yo soy madrigaleño y vivo ahora mismo en el espínola Ya estoy joven y por siempre tienen empresarios Adiós La acusación es de una chica